Muy buenos días a todos. También saludar especialmente los que se han unido por Zoom en esa modalidad de desayuno, en la nueva normalidad, con algunas cosas, alguna gente aquí presente y alguna gente acompañándolos por el Zoom. Quiero agradecer el interés en nombre de la Fundación Conrad Arenawa, también su buena disposición de realizar esos eventos en esa situación no tan fácil. Quiero agradecer a Agustín Ituralde, al CET, por esa colaboración tan importante. Y creo que es sumamente importante discutir un poco sobre qué pasa con la economía también en ese contexto de pandemia. Hoy hablamos de apertura comercial, que es un tema, una gran pendiente en Uruguay. Como todos sabemos, no tengo que explicarles cosas obvias, así que no lo voy a hacer tampoco. Pero lo que yo me quiero, donde yo me quiero limitar es un poco que tenemos un problema fuerte de recursos en general. En tiempos de pandemia, muchas veces las prioridades pasan a ser primeramente atender la emergencia sanitaria. Segundo, reactivar la economía, que normalmente no es un gasto que los estados suelen hacer de esa manera. Lo que si me hubiesen contado hace un año lo que mi gobierno encabezado por el partido al cual pertenezco va a aceptar como endeudamiento público, hubiese seguramente mandado a esa persona a la luna. O hubiese dicho, cuando es así, yo voy a salir de mi partido, ¿no? Porque somos siempre el partido, bueno, la CDU, yo soy aquí de la Fundación Conadre, ¿no? Pero también milito en la CDU. El partido del ahorro, un poco de la responsabilidad fiscal, ¿no? De tratar de no hacer demasiadas deudas. Y bueno, ahora como todos estos límites que siempre nos autoimponemos, con el cual vamos a las campañas electorales, se pulverizaron, ¿no? Y todavía el debate sobre quién va a pagar la factura está muy al inicio. Porque claramente la deuda la paga la nueva generación, que es menos numerosa. Y bueno, con todos los problemas estructurales que eso implica, todo el esfuerzo de consolidar las finanzas se nos ha ido, la verdad, a un lugar donde nunca queríamos que estuviera. También ahora con la segunda ola que hemos tenido en Alemania que cerrar la economía básicamente, bueno, por lo menos por una gran parte, por otro mes completo. La verdad, no podemos imaginar cómo va a verse el mundo después de esto y sobre todo, cómo va a haber erosionado la capacidad también de acción. Y si eso lo digo desde un país fiscalmente bastante solvente, Alemania, no hay que ser un gran experto para imaginarse lo que pasa con Italia, con España, con otros países que venían ya con situación mucho más crítica y peligrosa desde este punto de vista. Lo que a mí más que eso también me preocupa un poco, uno, y eso también pasa en Latinoamérica, tiene que gastar el dinero en eso. Entonces, dinero va a faltar por otras cosas que son fundamentales, ¿no? Una cosa muy obvia es la política. Política cuesta dinero, financiamiento de partidos políticos cuesta dinero, financiación de campañas electorales cuesta dinero, información democrática a la ciudadanía cuesta dinero. Hay un signo que a mí me pareció bastante preocupante, que por ejemplo en Bolivia, en el proceso electoral que iba a estar en abril, después pasó a, como saben, celebrarse hace poco, todo el dinero que se había destinado para financiar propaganda de los partidos hacia la elección se ha quitado y se ha dado a la difusión de información sobre el COVID. Obviamente es una emergencia, pero había una campaña electoral donde básicamente dependía 100% de los candidatos del dinero que ellos tenían, en vez de tener este poco de financiación pública que normalmente tienen, que es algo peligroso. Y lo otro que yo veo también con preocupación es todo el ámbito think tank, ¿no? Que a nosotros también nos está tocando, como no están de inmediato, pero esa merma de capitales todavía no nos está afectando en ese momento, pero estoy esperando la discusión sobre si todo este dinero que se gasta, por ejemplo, para el trabajo de la fundación, en vista de toda la emergencia sanitaria, o sea, esa discusión va a venir, es política, ¿no? Cuando justamente los think tanks somos los que llevamos debates fundamentales sobre la sociedad, sobre la economía y sobre lo que va a pasar con todos nosotros en y después de la pandemia. Esos cambios son tan fundamentales que se necesita este debate alturado y con los élites de una manera más necesaria que nunca, mientras más pandemia, más política y más debate se necesita para de alguna forma como sociedad podemos avanzar y encontrar también las soluciones a todos esos desafíos. Por lo cual, creo que hay que cantar también este canto de la importancia del trabajo de los think tanks, de todos que estamos pensando en la esfera pública, en la esfera obviamente también económica, que es parte de eso, porque para que salimos bien parados, eso, ese debate es fundamental y necesario. Sin eso no vamos, vamos a sufrir más graves consecuencias. Así que les agradezco eso, de mantener el trabajo bueno en esos tiempos difíciles. Y bueno, no quiero decir más palabras, sino pasarte, Agustín, la palabra a ti. Y bueno, ya me estaré retirando para escucharles. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a la Fundación Conradenauer por el apoyo que hace imprescindible para todo el trabajo que se viene haciendo desde el SED, pero en particular para este Índice de Vulneridad Comercial que siempre nos acompaña en todo lo posible para presentarlo y difundirlo. Yo, sin más, quiero darle la palabra a quien le pedimos hoy que nos dé una introducción al tema, que es Juan Labraga, el director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya ha participado anteriormente en alguna instancia de presentación del Índice el año pasado. Así que bueno, además quería aprovechar para pedirle disculpas por un poquito la demora en el inicio de la actividad que justo llevó la prensa cuando estábamos por arrancar. Así que sin más, Juan, muchas gracias por acompañarnos. Te doy la palabra. Hola, buen día para todos. Un gusto estar acá. Agradecer al SED y a Agustín en particular por la invitación de pensar que puedo aportar algo en esto. Y bueno, en las palabras introductorias creo que dijeron bastante. Estamos viviendo un momento único que creo que ninguno de los presentes pensó que lo iba a conocer más allá de los libros de historia. Todos nos hicimos expertos o empezamos a conocer algo de la gripe española, que me declaró que no sabía ni que había acontecido. Como buen economista y poco historiador que soy, pero bueno, todos empezamos a aprender algo de eso. Y no obstante eso, todos acá, o la enorme mayoría, veo caras de grandes expertos y estudiosos del comercio internacional y la inserción económica internacional. Y es un poco pensar en la agenda del día después. La agenda del día después. Por supuesto que eso no nos va a sacar de esta urgencia, de esta coyuntura, de esta pandemia y crisis económica mundial que estamos viviendo, pero sí tenemos que pensar en el día después. Y creo que más allá de la coyuntura actual, siempre es nuestro rol, de los que estudiamos y tenemos pasión en estudiar el comercio internacional y sus tendencias, pensar en el mediano plazo. Porque nunca vamos a hacer el tema de coyuntura. Estará la pandemia, estará el presupuesto, estará X, estará Y, y está bien, que esas sean las prioridades y las urgencias, pero el crecimiento y el desarrollo económico, al menos para economías pequeñas y abiertas como Uruguay, está en la inserción internacional al mundo. Está en la inserción internacional al mundo y en el acceso a mercados. Si me preguntan a mí, me animaría a decir que hoy, más que nunca, está en el acceso a mercados para Uruguay la tasa de crecimiento económico futuro y, en definitiva, la recuperación de los empleos, que todos queremos que se recuperen rápidamente. Dichas estas consideraciones, que me parecen importantes, aunque un poco de perogrullo, pero hay que decirlas, ¿qué es lo que a mí me seduce? ¿Por qué ya participé de este índice de vulnerabilidad comercial, con las discusiones metodológicas que se puedan tener o no? Bueno, varias cosas. En primer lugar, que permite discutir sobre la inserción económica internacional de Uruguay, basado en evidencia. Es con datos y basado en evidencia, todos tendremos nuestros a priori, de un lado, del otro, patatín, patatán, pero discutimos basado en evidencia y comparándonos con otros países. Después, ¿con cuáles países nos comparamos? Es algo también que me gusta, porque nos comparamos con los mejores de la clase. Creo que Uruguay tiene que dar ese salto de calidad, todos sabemos, más los economistas, que dependiendo con quién elijamos la comparación, nos da un poco mejor, un poco peor. Creo que en Uruguay nos merecemos compararnos con los mejores de la clase y ver cómo estamos y hacia dónde hay que apuntar. Por ese lado, creo que es un gran avance. Por lo que me pudo pasar Agustín, aparte vi que este año incorporan algunas, metodológicamente, el índice mejora, incorporan cuestiones de diversificación de mercados, que Agustín me adelantó que no cambian mucho los resultados, no quiero hacer spoiler, pero de lo que va a dar, y uno conociendo la realidad, yo decía, me parece bastante previsible. Dicho esto, y para culminar y dejar a los protagonistas, que son los autores del informe, no yo, creo que para Uruguay lo urgente, la urgencia de la pandemia, no le tiene que quitar la visión a lo importante, y el gobierno está trabajando en eso, que es mejorar el acceso a mercados. Y si bien el índice está centrado en los acuerdos comerciales, en este tiempo de tanta incertidumbre, ni siquiera sabemos si el acceso a mercado en el futuro va a ser a través de mega acuerdos comerciales. Quizás sean otros formatos. Uruguay necesita acceso a mercados, en el formato o con el instrumento que sea que se juegue el juego del comercio mundial. Tenemos que estar pronto y decididos a jugar el juego, sea como se juega. Uno puede tener principios más filosóficos, y estar a favor de mega acuerdos, de multilateralismo, etc. Todos sabemos las cosas que nos convienen como país pequeño, pero hay que estar en la cancha y jugar el partido, aunque la cancha esté en subida. Lo peor que podemos hacer es, porque la cancha está en subida, ver el partido de la tribuna y decir qué mal estamos jugando. Perdón la metáfora, pero creo que es bastante clara. Dicho esto, Uruguay tiene, para mejorar en futuras ediciones de ese índice, bastante camino por recorrer, y tiene un camino recorrido, que dado que es la Conrad Adenauer quien auspicia este evento, hay que decirlo. El acuerdo Mercosur-Unión Europea está pronto y Uruguay lo quiere firmar. Tenemos temas políticos y temas medioambientales a definir, pero cuenten con Uruguay, porque Uruguay siempre va a estar a favor de preservar el medioambiente y quiere terminar lo que se empezó. El acuerdo está pronto, necesitamos un último impulso. Por supuesto que queremos más y mejores acuerdos con todos los países del mundo, pero también lo que se empieza se tiene que terminar. Y cuenten con que Uruguay, en la presidencia pro-témpore, en el mes que queda presidencia pro-témpore, y el año que viene, y todo cuando sea necesario, traccione, porque queremos ese acuerdo, porque nos va a cambiar significativamente los números que van a presentar ahora en el índice. Por supuesto, el acuerdo tiene que ser un punto de partida, no un punto de llegada, pero hay que empezar, y estamos prontos y ansiosos por empezar. Para terminar, porque si no Teresita me va a retar, no, no. La inserción internacional tiene que ir siempre complementada con una agenda de competitividad doméstica. Son dos patas que van juntas. Lo que yo creo que esto, hay que saltearse o obviar el problema del huevo y la gallina, digamos. Hay que ser competitivos para firmar acuerdos, o hay que firmar acuerdos y luego ser competitivos. Los países generalmente van de la mano, porque al tener acuerdos me obliga a que la agenda interna se mueva más rápido, y la agenda interna se mueve más rápido cuando hay acuerdos. Los países que se han quedado esperando una pata o la otra, generalmente no firman acuerdos. O eso es lo que muestra la evidencia internacional. O sea que creo que tenemos mucha agenda de mediano plazo por delante, y en el Ministerio de Economía sabe que cuentan con todo nuestro apoyo para impulsarla. Muchas gracias. Muchas gracias Juan, muchas gracias por tan valiosos conceptos interesantes, y creo que es particularmente interesante ver cómo hay ciertas cosas que van madurando en la discusión pública, y cómo algunas cosas que cada vez son más los actores, y más diversos a veces de distintos orígenes. Hay sindicalistas hablando de la importancia de la inserción internacional, realmente tenemos cada vez más actores distintos hablando de estos temas que son tan claves, y bueno, creo que hablar de competitividad hoy en día es imprescindible para lo que queremos para el Uruguay en los próximos años. Yo voy a presentar un poco los resultados del trabajo de este año. En primer lugar, mencionar el equipo de trabajo, que bueno, tenemos el honor de contar con Nicolás Albertoni, quien volvió muy recientemente a Uruguay, pero ya desde antes de volver a Uruguay fue parte del IBC, desde el origen, fue un poco el autor intelectual de todo esto, así que obviamente es un honor tremendo para el SED, contar con el respaldo de Nicolás para esto. Y ahí tengo que nombrar también a Ramiro Correa, economista e investigador del SED, que bueno, fue un poco el ejecutor de todo esto, quien más horas le ha dedicado a esto, así que reconocer particularmente el trabajo de Ramiro, que ha sido tan importante, y sobre todo para mejorar y todas las mejoras que le introdujimos este año al índice. Un poco, voy a decir una introducción muy breve, creo que Juan ya abordió varios de estos temas, pero creo que no hay que dejarlos mencionar. Esta imagen creo que ya la hemos visto todos, y esto la presentamos sin mostrar los datos de PBI esperados para el 2020, 2021, 2020, que vamos a tener la primera caída en 16 años, antes de que llegara la pandemia, antes de que llegara el COVID, Uruguay ya tenía una economía básicamente estancada. Los últimos cinco años de Uruguay fueron de un crecimiento muy magro, un crecimiento por debajo de nuestro promedio histórico, muy distinto a lo que había pasado en los 11 anteriores. Los 11 años anteriores realmente fueron años de crecimiento excepcional para el Uruguay. Lo que pasó entre 2004 y 2014 fue muy muy bueno en materia de crecimiento económico, no descubrió nada, y creemos nosotros que ya lo que pasó en los últimos cinco años venía mostrando cierto agotamiento de un modelo de crecimiento, que ahora quiero ahondar un poco. En ese sentido, y también los que han venido y participado a otras actividades del SEDA habrán escuchado este argumento, pero que para nosotros es muy importante, y lo voy a reiterar una vez más, nosotros creemos que Uruguay tiene una situación de institucionalidad híbrida. Uruguay tiene instituciones políticas muy muy sólidas, instituciones políticas del primer mundo, para decirlo de alguna forma. El índice de democracia de economy es quizás lo más difundido en este sentido, pero no es solo eso. Cualquier índice que mida libertad de expresión, derechos de separación de poderes, derechos de propiedad, Uruguay aparece muy bien posicionado en ese sentido. Uruguay aparece mejor que varios países más ricos que Uruguay en este tipo de institucionalidad. Distinto es lo que pasa cuando miramos los índices que buscan medir la institucionalidad económica del país. El índice de libertad económica, cualquiera de ellos, pero que quizás tienen una visión del mundo más doctrinaria, pero el índice de competitividad, el índice de la facilidad para hacer negocios, cualquiera de ellos muestra una realidad bien distinta a la que mostraron los índices de democracia de economies, por ejemplo, que muestran un país de mitad de tabla. Uruguay, la competitividad de Uruguay, no es ni siquiera de los mejores del mundo, pero ni siquiera la vanguardia de la región. Uruguay en el índice de competitividad aparece por debajo de varios vecinos más pobres que nosotros. Uruguay tiene reformas, creemos lo que muestra esto, es que la solidez en la institucionalidad política no está acompañada por una institucionalidad económica sólida y moderna que sea coherente con lo anterior. En la teoría del desarrollo económico más institucionalista, acá están los que creen más en que las cosas pasan más por la cultura o por otras cosas, bueno, los que creen más en las instituciones creen que son esto, las instituciones, las reglas de juego de largo plazo, lo que determinan la posibilidad de dar un salto al desarrollo. Y en ese sentido, cuando miramos las cosas medibles de esto, los que buscan poner un poquito de evidencia a esta discusión, es claro que Uruguay aparece con problemas en su institucionalidad económica. Acá les mostraba el índice de facilidad para hacer negocios, dónde está Uruguay, por debajo de Chile, un poquito por arriba de Brasil y el promedio regional, el índice de hacer negocios del Banco Mundial. Uruguay está por debajo de Panamá, de Perú, de Costa Rica, de Colombia, de Chile, de México, además de Nueva Zelanda, de Estados Unidos y del Reino Unido. Lo cual creo que habla de las claras, bueno, acá hay un espacio de mejora. No, 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 no es algo terrible, sino es la oportunidad que esto representa. Creemos que cuando miramos esta gráfica y miramos cómo se quedó el crecimiento económico en los últimos cinco años y por qué hemos crecido tan poco en los últimos cinco años, creemos que lo que hay un poco es eso. Se agotó cierto modelo de crecimiento. Uruguay no va a volver a crecer como lo hizo en 2004 porque el mundo es otro, sin hacer nada, porque el mundo es otro y porque Uruguay es otro, porque Uruguay, por suerte, es un país mucho más rico. Y bueno, en el 2004, en el 2003 empezamos a crecer, luego una gran crisis con un salario real muy deprimido, con una realidad, un Uruguay mucho más pobre. Y ese Uruguay, por suerte, no está. El mundo tampoco va a tener las condiciones extremadamente favorables que tuvo en cierta coyuntura. Entonces, para que Uruguay recupere dinamismo económico, hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas. No va a pasar sin hacer nada. Y en ese sentido, creemos que la inserción internacional, como bien hablaba Juan, es parte de una agenda mucho más ambiciosa de reformas pro-competitividad. Es una de las reformas pro-competitividad. Hay varias formas de ser competitivo. Creo que Argentina se está metiendo en un camino para volver a ser competitivo de la peor forma posible, que es empobreciéndose, abaratándose terriblemente, deprimiendo muchísimo su salario real. Y en algún momento, Argentina, cuando termine de solucionar sus problemas cambiarios, cuando termine de hacer este proceso, este ajuste que lo está haciendo el mercado, de la forma más cruel posible, va a estar muy pobre y va a estar competitiva de una muy mala forma. Claramente no es el camino que deseamos para Uruguay. Creo que nadie, los que están en esta sala, y estoy seguro que nadie, ninguno de los actores relevantes del país. Queremos ser competitivos por tener altos niveles de productividad, por hacer un país que vengan las empresas a invertir y que justifique costos mayores, porque vamos a tener costos mayores que algunos vecinos, pero que eso se justifique porque venir a invertir a Uruguay tiene una productividad que le corresponde, tiene una rentabilidad que le corresponde. En ese sentido, ¿es la inserción internacional uno de los problemas pendientes que obstaculizan nuestro desarrollo? Bueno, ese es el objetivo con el que nace el índice de vulnerabilidad comercial. Ponerle, teníamos una idea de qué estaba pasando con esto, obviamente no somos, esto no es naif, no es inocente, creíamos que había algo para mostrar acá, y quisimos ponerle elementos, números, evidencia a este debate. Básicamente, creo que todos los conocen, la visión original del IBC, que era lo que trataba de captar, bueno, la proporción de exportaciones de cada país que ingresa a su destino con algún tipo de preferencia. Básicamente era eso, bueno, qué porcentaje va cada país, con cuáles países de estos que exportamos tenemos alguna preferencia, podía ser de cualquier tipo esta preferencia, podía ser un tratado de libre comercio, un sistema general de preferencias, en ese caso se pondera de acuerdo a cómo se estima la proporción de exportaciones que se estima que entran con ese criterio. Este año, la novedad metodológica que tenemos es que se desdobla el IBC en dos. Una sugerencia de profesionales, académicos, actores interesados habíamos recibido, era bueno, ustedes ponen el foco en la preferencia, que está muy bien, justamente, bueno, con Nicolás un poco habíamos aprendido que la discusión en el mundo sobre el acceso a los mercados y la interacción internacional había mutado un poco hacia la preferencia, queríamos poner un foco ahí, pero no se pierdan del todo de la diversificación. La diversificación sigue siendo un punto importante. Atiendan también, a ver, la diversificación nos hace algo. Este año lo que hacemos es, bueno, mantener el IBC preferencias, mantener el IBC como esa cosa que mide el acceso con preferencias, y agregar una segunda versión, un IBC integral, que le llamamos, que además de penalizar por no tener preferencias, se penaliza por la concentración de mercados. En aquellos destinos donde se concentra más de un 15%, empieza una penalización gradual. Después hay un tema matemático ahí, que eso se divide entre 1.85, porque lo que tratamos es que todos los países tengan, teóricamente, pueden tener un puntaje entre 0 y 100. En el IBC preferencias, un país que exporta el 100% de sus exportaciones con preferencia, tendría una vulnerabilidad de 0, y 100% de exportaciones sin ningún tipo de preferencia, una vulnerabilidad de 100. Y en el IBC integral, lo que trata de mostrar es, por ejemplo, un caso teórico, que obviamente no existe en la práctica, un país que todas sus exportaciones van a un solo país, concentra en un solo país, con el cual no tiene preferencia, bueno, ese tendría un IBC integral de 100, y lo contrario, si tuviera todas sus exportaciones sin que ningún destino superara el 15%, y además con todos tuviera preferencia, algún tipo de preferencia, tendría un IBC de 0. ¿Qué es lo que nos da el resultado cuando miramos esto? Bueno, creo que lo primero que nos da, y lo principal que se ve, bueno, la otra novedad es que agregamos muchos más países al análisis. Este índice, como bien decía Juan, trataba de compararnos con nuestros hermanos argentinos, que obviamente es una referencia siempre para Uruguay, y después con países que creíamos que era una referencia a cómo estaban haciendo las cosas. Habíamos incluido a Chile, a Nueva Zelanda y a Australia. Este año le agregamos todo el resto de los países de Sudamérica, exceptuando Venezuela, por temas en los que no es posible conseguir información para construir el índice, y para tener una imagen más completa de lo que había pasado en toda la región con este tema, y compararnos con toda la región. Las conclusiones básicamente son muy parecidas a las que veníamos teniendo, más bien esta edición confirma varias de las cosas que veníamos viendo. Ni la comparación con más países, ni la incorporación de la variable de concentración modifica la principal conclusión que tenemos, que me adelanto un poquito al final, es que Uruguay se ha rezagado muchísimo en su estrategia de inserción, y cuando cuantificamos queda muy claro el enorme rezago de Uruguay en los últimos 14 años en materia de inserción comercial. La comparación con la serie vieja, digamos, con estos cinco países de los que habíamos construido en los tres años anteriores, nos muestra lo mismo este año se agudiza un poquito la tendencia, Uruguay empeora un poquito más su resultado en el IBC tradicional, y sigue empeorando, básicamente situación de estancamiento, y un empeoramiento moderado. ¿A qué se dé ese empeoramiento? Bueno, básicamente, cada vez somos más dependientes de un mercado con el que no tenemos ningún tipo de preferencia, llámese China. Eso básicamente es la explicación del empeoramiento de Uruguay en esta serie, el aumento de la dependencia con un mercado con el cual no tenemos ninguna preferencia. Lo que había pasado con Argentina es más una situación de estancamiento más típico, creo que acá lo que nos hace empeorar es que Argentina tiene una dinámica externa mucho menos dinámica, y después los otros países este año no tuvieron particulares mejores, pero bueno, el salto cualitativo entre el 2006 y estos últimos dos o tres años es bien importante, que muestra todo lo que avanzó el mundo y todo lo que avanzaron estos países en estos años en materia de conseguir acceso con preferencia a mercados, no firmando tantos acuerdos, a veces creo que hicieron muchos acuerdos, más bien firmando acuerdos muy importantes, más bien firmando acuerdos con los principales mercados del mundo, no se trata de acumular TLCs en el cajón, sino de pegarle con el TLC que nos jugamos mucho, digamos. Cuando le agregamos esta versión integral, lo que les estaba adelantando hace algunos minutos, y penalizamos también por la concentración, varios nos decían, no, no, pero no considera la concentración, Uruguay mejoró a más mercado, bueno, Uruguay tuvo de todo, es verdad que se desregionalizó la inserción comercial de nuestro país, pero también que empezamos a juntar concentración en otro país. No cambia la conclusión, se modera un poquito alguna tendencia, pero la conclusión es bien parecida, Uruguay tenía una inserción, un IBC integral menor que el de Nueva Zelanda y Australia, al inicio de la serie, y ahora tiene uno significativamente peor, una vulnerabilidad significativamente mayor, también con la consideración de la concentración, y bueno, la principal conclusión de esto es, no nos cambia numéricamente alguna diferencia, pero cualitativamente la imagen es la misma que con el anterior. Los datos por país, voy a presentarles algunos países que nos parecen interesantes de mencionar, bueno, lo de Uruguay es bien claro, es de los pocos países que tiene, de todos los analizados, básicamente de los pocos que tiene un empeoramiento en ambas variables, en el IBC preferencias y en el IBC integral, un empeoramiento moderado, pero que sobre todo se hace grave en cuanto al rezago relativo que esto implica, ¿no? Es una situación de estancamiento, de empeoramiento leve en un mundo que avanza mucho y unos competidores que avanza mucho. Los que aprendimos de economía y hablamos mucho del rezago relativo de la economía uruguaya en largo plazo, bueno, creo que acá estamos claramente en una situación de, hay un empeoramiento absoluto, pero sobre todo es relativo a lo que pasa en el mundo. ¿Por qué es relativo? Bueno, lo de Australia, es muy claro, Australia en el inicio de la serie tenía el peor puntaje de los cinco países analizados, hoy nos supera con muchas creces, también cuando consideramos concentración, que Australia puede tener un tema de concentración con algún mercado asiático, no cambia la imagen, se retenece apenas. Nueva Zelanda lo mismo, Nueva Zelanda tiene un tema de concentración más importante, como país chico siempre tiene un riesgo un poco mayor a caer en alguna situación de concentración. Lo mismo, una mejora muy significativa en cualquiera de las dos formas de contabilizarlo. El caso de Chile es más conocido y de la región, siempre poníamos, creo que Chile, con todas las dificultades que está cruzando, creo que tiene muchas cosas para mejorar, que podría aprender de Uruguay, que sin duda tiene cosas para tomar de algunas cosas que creo que hemos hecho mejor, y sin duda hay otras que yo creo que Chile sigue teniendo para mostrarnos, y acá no tengo dudas que acá hay una de ellas. Pero este año también nos quisimos salir del tema de Chile y de qué pasó en el resto de la región. Y bueno, aparece el caso de Perú, que es mucho menos conocido, mucho menos prensa, y que también es muy impresionante la mejora en la vulnerabilidad comercial que logró Perú en estos 14 años analizados, en estos 13 años analizados. En cualquiera de las dos formas de compararlo, considerando concentración o sin considerarlo, es decir, en IBC Preferencia o en IBC Integral, Perú reduce muchísimo su vulnerabilidad comercial por tener cada vez más acceso con preferencia. La enorme mayoría de las exportaciones de Perú también se realizan con algún tipo de preferencia, y además no tienen ningún problema significativo en materia de concentración de mercado. Lo de Argentina es más una situación de estancamiento, como es todo lo del Mercosur, creo que acá lo que nos muestra la situación de Argentina es la estrategia de política comercial de inserción internacional del Mercosur, es lo que nos estuvo fallando estos años, y también se respeta esto cuando miramos la situación de Paraguay o de Brasil, obviamente es asimilable a la de Uruguay y la de Argentina, y la de los restos de los países de Sudamérica depende de cada cual. Perú, Colombia es otro que no pusimos acá la serie, pero también tiene un mejoramiento importante, no tanto como Perú, pero también avanza significativamente. Ecuador y Bolivia no tienen mejoras importantes. Conclusiones para ir cerrando y darle paso a Nicolás y a Teresa, que estoy seguro que tienen aportes más interesantes para hacer sobre esto, simplemente un par de anotaciones. Creo que se confirma el mal desempeño de la inserción comercial del Uruguay en los últimos 14 años. Podemos ver cómo matizamos esto, podemos decirlo con más cuidado, pero creo que la imagen grande es clara y yo creo que hay que tratar de decirlo por su nombre. Uruguay tiene un rezago muy grande en la última década y media, dos décadas en materia de inserción internacional. En el mundo pasaron muchas cosas importantes y Uruguay no logró activar. Claramente está el desafío del Mercosur, claramente lo que está pasando y comentaba Juan y que con Sebastián hemos conversado varias veces del acuerdo con la Unión Europea está en la mesa y que podría ser un cambio, el primer cambio significativo, cualitativamente importante a esto, pero no se ha podido concretar y hoy en día la situación creo que es claro que hay un mal desempeño en los últimos 14 años en la inserción internacional de nuestro país. Considerar la concentración o dejar de considerar el sistema general de preferencias como fuente de acceso no cambia los resultados. Me había olvidado de nombrar que el IBEX integral, además de considerar la concentración, no considera como reductor de la vulnerabilidad el acceso en marco del sistema general de preferencias. Esto también fue una prueba para darle consistencia al índice, para chequear, que a veces nos decían, bueno, pero vos no podés decir que un país tiene baja vulnerabilidad porque accede con sistema general de preferencia, porque eso es que sos pobre y en realidad es que te lo dan unilateralmente y te lo pueden sacar. Bueno, ok, testiguemos qué pasa si no consideramos esto, no cambia nada. O sea, la conclusión sigue siendo idéntica, no mueve la aguja. Los países que lo hicieron bien, lo hicieron bien, sí, con o sin considerar esto y con o sin considerar la concentración. La actual situación económica viene haciendo que la oportunidad de avanzar, que era un tema que viene sobrevilando y se viene instalando hace años, esté pasando cada vez más a ser una urgencia. Creo que en una situación de estancamiento, de crecimiento bajo, apareció la discusión y se viene instalando con fuerza. Creo que cada vez más se hace más urgente lograr una mejor inserción internacional y darles a nuestros exportadores una ayuda en la forma en la que entran a los mercados. Ya no es tanto lo que queremos, el mensaje que queremos dejar acá, ya no es tanto una oportunidad, sino realmente se está volviendo cada vez más urgente atender esta gran desventaja con la que exportan nuestros exportadores, valga la redundancia. Uruguay 21 estimó para el 2019 337 millones de dólares pagos en los aranceles de lo que pagó las exportaciones uruguayas en aranceles en el exterior. Esto creo que es importante por los recursos, uno puede decir, bueno, por la plata que dejamos a las aduanas, que nuestras empresas dejan y que podría dar vuelta el Uruguay, pero sobre todo creo que lo que es importante pensar es por lo que no exportamos. Todo este monto muestra de lo que no llegó a exportarse, de la cantidad que no pudo ser posible de los productos que no lograron entrar. Obviamente cuando pagás aranceles, ¿quién logra exportar? Donde tenés mayores ventajas comparativas, donde ya tenés una ventaja importante que te permite sobreponerte a ese arancel que está tan desventajoso contra otros competidores. Creo que cuando miramos ese arancel, más que en el número, en la plata, hay que pensar en lo que no logramos exportar. Y en particular una nota sobre el tema de China, que creo que está sobrevolando y bueno, se está empezando a discutir en algunos círculos la eventualidad de discutir un TDC con China. No tenemos opinión al respecto. Lo que sí parece claro es que no es deseable tener cada vez mayor dependencia de un mercado con el cual no se tiene preferencia. La dependencia en los 90 que Uruguay construyó con la región era una vulnerabilidad muy grande y lo vimos en la crisis del 2002. Creo que la evidencia es muy clara en ese sentido, pero era dependencia con mercados con los que teníamos algún tipo de preferencia. En este caso tenemos con esto. Hoy en día parece que China está muy fuerte y va a crecer para siempre, pero creo que estudiar la historia económica muestra como no dar por bueno y que siempre va a pasar lo que está pasando. Y en ese sentido creo que la situación, la relación con China merece una atención especial. Por acá voy dejando. Les agradezco a todos por la atención. Y bueno, si les parece, y para no amontonarnos en la mesa, vamos a dejar lugar a Nicolás Albertón y Teresa Eichenberg para que nos hagan los comentarios sobre esto y sobre la situación en general del tema. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. La verdad que la presentación de Agustín dejó ya poco que decir en cuanto a la explicación teórica, los fundamentos también de este índice, que la verdad que alegra ver cómo ha evolucionado en el debate. Yo creo que este índice concretamente fue parte, primero, de ideas originales que habían surgido en base a lo que creíamos que estaba faltando en el debate, más que nada nacional. Porque obviamente que en el mundo, si uno empieza a ver, se dan este tipo de debates en otros países que tienen la inserción comercial como un tema más activo. Pero nuestro país no estaba. De hecho, se daba una cosa casi filosófica, si se quiere, que es concentrarnos cuando se hablaba en el aspecto positivo de la preferencia. Era algo hasta casi ver la otra moneda. A veces sí hablábamos, algunos que sí están en estos temas de efectivamente cuánto había de preferencias. Era escaso ese debate. Pero no incluso resaltar la otra cara de la moneda, que era ni más ni menos que con el índice original mostrar la otra parte. Quería decir, bueno, miren todo lo que no estamos entrando también sin preferencias. Yo creo que acá hay un aporte interesante porque estamos hablando de datos de la realidad, si se quiere. Hoy lo decía Juan, siempre son debatibles las metodologías, las formas que usamos. Pero acá, verán, no hay mucha ciencia. Esto no es ingeniería nuclear. Lo que estamos mostrando es básicamente cuánto se entra con preferencia o no. Y agregamos este factor, como decía Agustín, de la concentración. Y quiero resaltar algo que yo creo que ahí se olvidó. de que estamos, esto es parte también de un proyecto de Atlas, que llamó Voices for Open Trade. Es decir, que lo que decía era trabajos en el mundo y que se estén haciendo para no defender, que eso era interesante lo que decía el proyecto general, sino más bien mostrar datos que contribuyan con el debate del libre comercio. Porque esto no es un capricho el libre comercio. Para un país como el nuestro es una necesidad. Y en esto no digo nada nuevo. Pero esto, que también fue este trabajo en general con otros, y también el inmenso apoyo de la Conrad obtuvo el apoyo para desarrollarse, es, yo creo, también parte de esa narrativa. Lo que queremos poner es justamente evidencia y números a esta conversación. Otra cosa que me parece importante resaltar, ese factor de que los acuerdos no son una panacea, nos empieza a mostrar este índice. Son un elemento muy importante, pero también hay otros factores dentro de este debate. Por ejemplo, ¿qué tipo de acuerdo firmamos? Porque a veces encontramos estos debates de blanco-negro, ¿no? Es decir, bueno, los que están por allá en libre comercio y los que no. Y entre ellos hay toda una serie de versus en uno y otro. Pero acá es, ¿qué tipo de acuerdo negociamos? ¿Cómo cuidamos la dependencia de ese tipo de acuerdos? Pero un punto de vista teórico, déjeme decirle también que me interesan estos temas. Este índice está haciendo una contribución bien interesante en mostrar que incluso cuando generamos acuerdos, lo que dice de hecho la teoría normalmente es que sí se va a crecer la dependencia. Uno genera acuerdo y crece la dependencia. Bueno, acá nos está mostrando que si generamos acuerdos pero tenemos una estrategia dinámica, diversificación, el ex post de la firma del acuerdo no es un riesgo. Que a veces es una cosa que surge de una segunda generación a veces de análisis. Que es decir, bueno, cuidado que uno genera acuerdos unos pocos y se concentra con esos mercados. Bueno, acá nos muestra también de que hay una lógica de que hay países que han cerrado buena serie de acuerdos y han cuidado también la dependencia ex post. Y quizá lo preocupante, yo creo, de este debate empujarlo. Bueno, es decir, acá tenemos evidencia por empujar este debate. Porque si uno saca un poquito la cabeza para afuera del país, es que estamos hablando ya muchos países, el ejemplo de Mercosur, México, Unión Europea, China, Chile, están hablando de acuerdos de segunda generación. Acuerdos que ya no están hablando de estos temas que para nosotros parece algo, si se quiere, no innovador, pero diferente en nuestro tipo de análisis sobre preferencia. Sino que ya están hablando del mundo del proteccionismo no transparente, el proteccionismo no arancelario. Entonces fíjense cuán lejos estamos del debate, que si bien estamos tratando de presentar datos buenos y nuevos, estamos ante un problema de que el resto del mundo ya está a un escalón más arriba que nosotros. Y fíjense, y lo resalto nuevamente, mientras nosotros estábamos teniendo como centro de nuestro debate en Mercosur, Unión Europea, México, que ya tiene un acuerdo con la Unión Europea, su debate central hoy es el acuerdo con la Unión Europea de segunda generación. Que dijeron, habíamos negociado un acuerdo, dijo México, pero había cosas para corregir y lo están poniendo sobre la mesa. Yo creo que también hay otra lógica para resaltar de que sin duda hay una riqueza en la que estamos presentando, pero tratemos de esta evidencia empujar y ya concretar en ya los consensos que necesitamos para generar políticas. Es que después se va a venir un análisis que es bien importante, repito, que es el mundo de todo lo no arancelario. Que hoy en día si uno ve las tendencias en el mundo, estamos hablando de que ya muchos países no le interesa tanto el mundo arancelario sino el no arancelario, que es muy complejo de medir. Y Uruguay todavía está lejos de eso, que necesitamos sí hacerlo. Eso sí, yo creo que más allá de que decíamos que los acuerdos no son una panacea en un mundo incierto como el que vivimos, el no tener acuerdos genera que no tengamos puertas que ir a tocar en estos contextos. Y de nuevo, argumento y evidencia. La evidencia de esto, salvando distancias en escalas, es lo que ha pasado con las tensiones China-Estados Unidos. Más allá de este mundo bipolar o multipolar que se está generando, lo central y por lo cual ese acuerdo no se ha resuelto es porque no había papel en el medio. Cada uno estaba tirando para el lado que le servía, pero no había acuerdos en el medio. Ese es un ejemplo quizá macro y muy grande, pero lo central de en estos momentos de un mundo incierto, un mundo que inevitablemente, y en esto no digo nada, va a crecer el proteccionismo inmediato, porque uno en estos contextos, los países que tienen mercados internos sólidos van a tender a protegerse. Bueno, nosotros no tenemos puertas a las que ir a tocar y decir, señor, entiendo que por una preferencia económica racional usted va a tender a protegerse en estos contextos, pero usted firmó un acuerdo que dice que en tales o cuales sectores no se debe proteger contra mí. El no tener esas puertas que tocar, yo creo que hoy nos hace doblemente vulnerables en comparación con nuestros competidores. Y acá para ir un poco entrando en la recta final, siempre decimos nosotros que en Uruguay a veces el diagnóstico está saldado. Bueno, el diagnóstico lo tenemos, ahora es momento de concretar. Y es verdad, en gran medida. Pero yo creo que sí nos faltaban este tipo de datos. Es decir, acá no es un tema de debates de buenos y malos, sino más bien miremos en comparación con otros países donde estamos parados. Y esto es lo que trata de hacer el IBC, que sin duda hay otros aportes en el país, pero también concretamente trata de hacer el IBC a nivel macro. De hecho, interesante, porque hemos visto, no necesariamente inspirado, decimos que fue inspirado en el índice, pero hemos visto otros análisis a nivel sectorial que han hecho un análisis similar en ese sentido. Bueno, miremos cuánto de un sector concretamente está entrando, de hecho, a nivel sectorial se puede analizar mucho más micro y mucho más interesante también, de cuánto se está entrando con preferencia de los acuerdos que tenemos. Pero lo central es que este diagnóstico, si bien en este aporte queremos hacer un escalón más, sí es hora de empezar a trazar y trabajar metodológicamente para elaborar consensos. Y es aquí donde, de hecho, con la autorización de Pitu también, estamos presentando y queríamos comentarles de otro proyecto en el que estamos trabajando, que se llama Diálogos para un Uruguay Global, más o menos. Pero lo central es usar una metodología de análisis en la que, de alguna forma, de hecho, usando buenas prácticas, no necesariamente think tanks en el mundo, sino do tanks. Es decir, que algunas ya no están solo pensando en este tipo de evidencia, sino en cómo después ponerla en la realidad. Y usando una metodología, que después contaremos y lo iremos más al foco, que hoy no es el centro de atención esto para la conversación, es, bueno, tomar las voces de diferentes actores que realmente vemos como lo que a veces la teoría llama actores de interés en la inserción comercial, y decir, señores, ¿cómo podemos usar una metodología? Que, de hecho, les mostramos una metodología para analizar, de aporte, y generar, en base a su aporte y consideración, políticas concretas que aporten. De hecho, desde el vamos no es algo que sale de nosotros, nosotros simplemente vamos a ser mediadores de ese proceso, dicho de forma muy mal y pronto, formato focus group, vamos a decir, pero con actores concretos de interés en la inserción internacional, que ya contaremos más de qué se trata esto. Puntos finales, y para escuchar a Tere también, lo que a mí me pareció importante de esto, yo creo que es, no resaltar solamente, repito, el análisis que a veces nos hace más cómodos, los análisis únicamente regionales, y no compararnos con los mejores, un análisis también que sume ahora el elemento diversificación, y nos demos cuenta que incluso sumando concentraciones, estamos bastante mal parados a nivel regional, y después motivar a que los acuerdos que están en puerta, lo decía Juan hoy, Unión Europea, pero también está Canadá, está Corea, y también, de hecho algunos colegas en el mundo están hablando del Sistema General de Preferencias COVID, que bueno, ya que los que salimos del Sistema General de Preferencias, por razones de crecimiento y demás, en este contexto, y por algunas mediciones, y yo sé que la Unión de Exportadores está siguiendo de cerca este tema, bueno, quizá podría ser un escenario en el que, dado estas motivaciones y ver la evidencia que estamos mal parados, señores, acá tenemos la necesidad de abrirnos. La competitividad, se dijo, es un tema central al final del día en esto, y en esto déjenme pasar un chivo, también en el marco de la Conradenauer, porque ha sido el apoyo para el estudio, con Micaela Camacho y Roberto Horta, la semana que viene, el lunes a las 9, en un formato similar, creo que va a ser más directamente virtual, estamos presentando un análisis netamente sobre la competitividad del país en este contexto. Y lo interesante, creo que el aporte es a nivel de ciudades y a nivel macro, porque suma, de hecho, un trabajo excelente de Micaela de el aporte de las ciudades en este debate de la competitividad. Dicho todo esto, agradecer, de hecho, si bien uno es parte del equipo que ha trabajado en el INSEC, creíamos importante hacer un análisis más bien del aporte teórico y político de este trabajo. Muchas gracias. Es un placer estar acá, desde la Unión de Exportadores aceptamos el desafío, porque es un lugar donde hay mucho pienso, y desde nuestra práctica, y se complementa con lo que ustedes hacen, nos parece que medir es muy importante. Pero es muy importante siempre, en toda la gestión del Estado, en la gestión de los privados, y lo que está haciendo SED, en ese sentido, contribuye a esa medición. Y tenemos que generar un debate, y es muy necesario, que es cómo mejorar la inserción internacional. Ustedes nos habrán visto, desde hace mucho tiempo, hablar de mejorar los mercados, de mejorar el acceso al mercado. De hecho, tenemos una mesa de trabajo, tenemos varias, pero en esta es acceso a mercado. Y tenemos otra mesa, que también lo vamos a involucrar a ustedes, que es la estrategia al mediano y largo plazo. Entonces, este índice aporta, y aporta mucho, y aporta la sustentabilidad de eso que nosotros percibimos cuando pagamos más por entrar a un mercado. Ustedes lo tienen estudiado científicamente. Entonces, sí nos estamos quedando fuera de las grandes cadenas de valor, que para nosotros es importante estar, y necesitamos lograr más acuerdos para ingresar a nuestros mercados en mejores condiciones, como ustedes bien decían, e igualar a muchos de nuestros competidores. Siempre ponemos el ejemplo de Australia, Nueva Zelanda, que Agustín bien lo mencionaba. Hoy la composición de las exportaciones es muy distinta. Tenemos a China tractorando, haciendo tracción, digamos, como principal destino de la exportación, que hace años desplazó a Brasil. Brasil era en el ranking el primero, y ahora viene el gran jugador China, y sigue líder en el ranking exportador, y supera el 20% de nuestras exportaciones. En este caso, hay una concentración, como lo vimos recién, nos volvimos chinos dependientes. En ese sentido, es relevante seguir ampliando los horizontes de forma de diversificar. El Mercosur ha pasado por distintas etapas de dinamismo, sigue representando una parte significativa de las exportaciones, cercano también al 20%, pero muy por debajo de lo que era a finales de los años 90. Uruguay, hoy llegamos a 170 países, seguimos conquistando países, diversificamos, ¿se acuerdan cuando éramos Brasil dependientes? Aprendimos la lección, y salimos enseguida, el empresario se acomoda y sale. Hay productos que podemos redireccionar rápidamente, y otros que no, que quedan en la región. Casualmente, los que quedan en la región son los que tienen mayor industrialización, y los que van fuera de la región son los que se concentran más en las materias primas. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que ver el precio y tiene que ver la logística. Entonces, nosotros queremos ir a TLC, entonces podemos ir a TLC, pero bueno, hay aspectos que tú mencionabas recién, que son los no arancelarios, que se pueden trabajar para llegar a algo mejor. Y en ese sentido lo estamos trabajando con el grupo S de Mesa de Trabajo Acceso a Mercados y con la Cancillería. Ustedes saben bien que la Cancillería tiene numerosas comisiones mixtas, bilaterales, con todos los países, y hay agenda, el Ministerio de Economía participa también, y hay agenda de todos los insumos que nosotros necesitamos ir sorteando de los obstáculos que hay para ir avanzando en conocimiento y mejoramiento para introducir unos productos en el exterior. Claro que el tema arancelario es importante, es muy importante, porque eso hace más o menos rentable a las empresas, más o menos competitivas a las empresas. Pero cuando hablo de competitividad, hablo de lo que ustedes hablaban antes, que es bajar los costos país, porque si no, no lucen esos acuerdos y el esfuerzo que hacemos de abrir esos mercados. Primero hagamos los deberes, bajemos el costo país, tenemos mucho para hacer, y entonces, evidentemente, después, cuando se abre el mercado y logramos acceder, no se neutraliza ese esfuerzo. O sea, somos caros, no competimos. Lo otro que impacta sobre las empresas es que esos 337 millones de dólares hacen menos rentable a las empresas. ¿Y qué hacen las empresas en ese caso? Tienen que tomar menos gente o invertir menos en tecnología. Y lo que las empresas necesitan para sobrevivir en el mundo tan competitivo es tener la gente capacitada, cuanto más gente para producir más mano de obra de nuestro país y fortalecerlo, y además poder invertir en tecnología. Si no, no podemos estar compitiendo con los del primer mundo. Vamos a las ferias alemanas, vamos a todos lados, traemos la tecnología, pero se nos guarda la libertad de poder hacer, si no podemos lograr esas facilidades para llegar a esos mercados. Entonces, estamos trabajando en la unión de exportadores con nuestra presidenta, que les mando un saludo, que no pudo estar presente, en la Estrategia Nacional de Exportaciones. Y la Estrategia Nacional va a necesitar de esos insumos que ustedes están trabajando, complementando acciones con la Universidad Católica, que tiene toda una división de competitividad, todos juntos. Y la mesa está abierta para justamente trabajar científicamente y con la práctica de los exportadores. y hoy es muy relevante todo lo que hagamos también en medio ambiente, que también lo nombraron. Y desde el principio queremos que se firme Unión Europea Mercosur, por supuesto, pero ahí flota políticamente un tema de medio ambiente. Y como ustedes bien decían al principio, su Uruguay cuida su medio ambiente. Eso es un mensaje. Dos, no estamos en un esfuerzo cero, no. Fue política de Estado y hoy tenemos un Ministerio de Ambiente que se va a dedicar pura y exclusivamente y estamos trabajando juntos con el nuevo ministro en una agenda para sensibilizar, para ver, de poner temas que interesan para acceder a los mercados que hoy nos ponen como limitante el tema del medio ambiente. Entonces, nosotros hace 10 años en la Unión de Exportadores tenemos un programa que tiene temas, una agenda de medio ambiente y tenemos premios a la certificación verde que instalamos con el Banco de la República. y este año lo vamos a hacer y el año pasado ya lo hicimos. Y hay empresas que están certificadas verde, quiere decir, que cuidan mucho el medio ambiente en toda la integridad de todo lo que hace la empresa. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Y entonces, lo que nos gustaría y se los tiro a CED y a este indicador es si para abrir puertas y reducir vulnerabilidades no sería necesario incluir en este indicador aspectos a tener en cuenta para el 2021 que es la economía verde y cómo eso nos va a ayudar a reducir. porque estamos encaminados, tenemos las empresas certificadas y queremos entrar a los mercados que hoy dicen que no cuidamos el medio ambiente. Entonces, les tiramos el guante, esperemos trabajar con ustedes en estrategia porque para nosotros el corto plazo es importante y tenemos tres grupos de trabajo, uno es puerto, conectividad y logística que tiene que ver con el transporte fluvial, terrestre, el marítimo, otro grupo que trabaja en la mesa de trabajo costos de producir en Uruguay, en tema puertos comparamos con otros puertos de la región donde estamos perdiendo de ganar, por qué los barcos no vienen al puerto de Montevideo o dejan de venir y por qué no saltean y es grave para nosotros y segundo y eso tenemos que trabajar con el gobierno en bajar los costos y lo estamos haciendo con el puerto de Montevideo, con las terminales, con los depósitos, hay una acción muy activa desde la unión de exportadores. El costo de producir en Uruguay surgen numerosos costos y uno que es transversal es la digitalización de todos los trámites, eso es un costo y estamos trabajando y tenemos la ventanilla única de comercio exterior que con economía estamos trabajando y lo estamos haciendo bien. Tenemos que introducir más trámites y lograr que todos los ministerios logren la digitalización de su gestión a nivel nacional. Y también está el grupo acceso a mercados y el de estrategia nacional. Por eso los convidamos a trabajar juntos y que el desafío es grande y que bueno nosotros queremos lograr duplicar las exportaciones. Ese es nuestro cometido. Duplicar o triplicar por eso lo estamos midiendo cómo podemos qué número poner para en el mediano y largo plazo lograrlo. Muchas gracias. Bueno, de hecho acá nos llega una pregunta que es online. Bueno, básicamente acá nos llega una pregunta del público que está virtualmente es dado ahora los resultados en Estados Unidos. ¿Cómo puede impactar un poco las relaciones comerciales en lo que se viene? Bueno, acá hay mucha posibilidad de respuesta. Quizá una impresión y tomo la aposta. Yo creo que el impacto de lo pobre trasciende lo ideológico. Hay un tema netamente en Estados Unidos que de hecho hubiera pasado a la inversa. Quien asume el gobierno hoy va a tener que y en el contexto de si es Biden que todo indica que sí puede serlo por los números. va a tener por lo menos año y medio o dos años de foco en la economía doméstica. Es decir, yo creo que la agenda internacional en términos generales va a quedar bastante relegada pero es un tema natural. Me admito decir que si hubiera sido todo el escenario de la inversa los republicanos también tendrían que verse con eso. Imagínense cuánto más el contexto ante este contexto de pandemia y esto no es en defensa ni a Trump pero yo creo que la continuidad en el escenario de que no vi el minuto a minuto ahora pero de continuar Trump se podría haber dado lo contrario. Un presidente que sabemos que por lo menos Uruguay atendía el teléfono había una continuidad por lo menos uno dirá sacando a veces los estilos y las formas pero una continuidad en ese relacionamiento quedado en una nueva presidencia una nueva impronta y un contexto de crisis vemos que la agenda internacional concretamente es el cono sur puede quedar un poquito relegada en caso de ser Biden electo presidente pero no sé Teres si querés relegar algo o muy verde el tema es muy reciente Biden Trump a veces les cuesta visualizar el sur no importa quién pero les cuesta porque ellos tienen sus propios problemas pero dependerá de nosotros del relacionamiento con quien gane y que no hay que olvidarse que Estados Unidos ocupó el segundo lugar en el ranking que venía en sexto lugar y remontó en la pandemia a segundo lugar desplazando a Brasil y eso fue una ayuda muy importante para el sector exportador uruguayo o sea que estaremos atentos para avanzar sobre las relaciones directas con las autoridades americanas tenemos pendiente con ellos un acuerdo de reconocimiento mutuo para los operadores económicos calificados que es importante continuar con ese trabajo porque porque es un fast track para nuestras exportaciones cuando entran a Estados Unidos por tema seguridad tenemos empresarios que han invertido para obtener la certificación y queremos que tengan esa facilidad que nos habíamos planteado desde hace desde la la dirección del anterior director de aduanas que lo habíamos trabajado con Estados Unidos con mucho impulso a Estados Unidos le interesa nosotros tenemos que avanzar sobre ese tema no importa quién gane tenemos que hacernos sentir como también tenemos que hacernos sentir con el sistema generalizado de preferencias que era una puertita para entrar en Estados Unidos pagando menos arancel que como él dice por crecimiento económico de Uruguay nos fuimos desplazados también nos pasó con Europa pero queremos insistir sobre ese tema y demostrar a Estados Unidos y eso dependerá de nosotros cuánto significa la exportación de nuestro país en el global del comercio que recibe Estados Unidos del mundo bueno muchas gracias si no salvo que haya alguna otra pregunta si no vamos a ir cerrando agradecerles a todos a todos los que vinieron presencialmente a todos los que se conectaron por Zoom agradecerles especialmente a los que hacen que esto sea posible yo me había olvidado de nombrar como bien dijo Nico que esto es el marca en un proyecto más grande que está financiado por la fundación Atlas que es una partecita este índice obviamente también el agradecimiento siempre a la fundación con Radenauer agradecer a Juan Labraga que se hizo el tiempo sabemos que la agenda de Juan estos días es bastante intensa se hizo un rato para acompañarnos a Teresa también que siempre la visión desde la unión de exportadores es tan ilustrativa y tan proactiva en estos temas y bueno Nicolás y Ramiro que ya son de la casa no les voy a agradecer lo que sí decirles que nuestra idea es seguir trabajando en estos temas hacer nuestro aporte del IBC pretende ser un aporte muy concreto en específico de brindar información y mejorar la calidad del debate en este tema vamos a complementar esto con algunas otras acciones que están en el marco de este programa más grande en particular queremos apostar a este diálogo y tratar de ayudar a construir un documento esto es un trabajo de corto plazo que nos imaginamos para los próximos meses que no se puede ir más allá del primer semestre del año que viene de tener un aporte concreto con actores de diversos que quieren aportar y que tienen cosas para decir que creemos que realmente el Uruguay tiene que avanzar este tema pero que tiene que avanzar rápido y que realmente las ventanas de oportunidad de hacer cosas de los gobiernos en general son en los primeros años son cuando tienen el capital político cuando tienen la potencia para poder tratar de impulsar transformaciones y el tiempo por delante para ver los resultados así que bueno vamos a estar trabajando intensamente los próximos meses no solo en el IBC sino en otra parte del proyecto así que bueno ni que hablar que estamos más que abiertos a recibir cualquier consulta cualquier crítica cualquier sugerencia por nuestras redes sociales por nuestros mails creo que todos los que nos siguen estamos en contacto y bueno esperamos verlos pronto y participar todas las entradas muchas gracias a todos y hasta la próxima gracias